La serie turca que en español se titula El último verano cuenta la historia de jóvenes que están locamente enamorados. Sus sentimientos son sinceros y los valoran mucho. Cuando el chico vio por primera vez a la chica, se enamoró de ella a primera vista, pero no tuvo el valor de confesar sus sentimientos. Teme que mediante confesiones apresuradas pueda, por el contrario, alientar a su amada. Entonces ella lo rechazaría para siempre y ya no tendría la oportunidad de reunirse con ella. Está dispuesto a cometer cualquier acto por el bien de su amada. Si ella lo llama la atención, el chico entiende que tendrá que enfocarse mucho para ganarse el corazón de esta chica. Solo sus conjeturas fueron engañosas ya que la niña no puede esperar el momento en el que él cuente sus sentimientos. La protagonista no puede darse el lujo de dar el primer paso en tal situación. Todo el mundo sabe muy bien que el amor nunca tolera pensar mucho y menos aún la decisión. Si una persona ama, entonces debe dar el primer paso lo antes posible y este negocio no se puede posponer. Cada uno comienza a mostrar su debilidad y simplemente no tiene suficiente coraje. Como resultado, tales acciones conducen a la desesperación. Ninguno de ellos podría haber previsto que sucedería algo así. Cuanto más pensamientos tengan, menos posibilidades tienen de amar, pero el destino siempre se sale con la suya. La joven pareja enfrentará muchos desafíos por delante, podrán encontrar oportunidad para el amor, pero antes tendrán que superar una gran cantidad de obstáculos diferentes y luego los amantes aún podrán encontrarse a mitad del camino. Bueno mis amores, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca. Recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijados que los voy a llevar directo para que la vayan a disfrutar con audio o subtítulo en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los voy a llevar directo. Comentarme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Les invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el vídeo y por supuesto los estaré viendo en otro próximo.